Empezamos con el primer juego llamado Yalgar con un peso aproximado de 185 megabytes un juego que no utiliza internet, es un juego de disparo bélico el cual básicamente se trata de este tipo de ambientes desérticos este tipo de ambientes que emulan la guerra de Afganistán, la guerra de Irak todo lo que tenga que ver con esa ambientación y es un juego que para el peso que tiene y para la manera en que se juega pues es bastante intuitivo y es bastante llamativo andarlo en cualquier tipo de teléfono debido a que no pesa mucho y no ocupa internet entonces aquí podemos usar bombas, diferentes tipos de armas pasar en ciertas misiones y es un excelente juego bélico militar que puedes llevar en tu teléfono para este segundo juego tenemos Forward Assault con un peso de 531 megabytes acá mejoramos mucho lo que es la movilidad, también lo que son los gráficos de igual manera puedes ingresar tu cuenta o puedes estar en un modo de práctica si se puede llamar así, donde no es necesario ingresar ni nombre ni nada y se trata de pelear contra otros bots que tiene el juego en el cual de igual forma ellos tienen armas las cuales si tú los eliminas puedes recoger las armas de ellos también puedes utilizar cierto tipo de bombas vemos que tenemos diferentes escenarios también y es un juego excelente sin internet con un peso bastante aceptable para los gráficos que tiene en el siguiente juego de disparo llamado Special Force Group 2 o Fuerzas Especiales Grupo 2 con un peso aproximado de 474 megabytes de igual manera tenemos bastantes buenos gráficos para este tipo de peso y excelente poder jugarlo sin internet creo que es algo vital de lo que trae el juego de igual forma en el mismo juego puedes al igual que el anterior puedes ingresar tu cuenta o puedes darle en una forma de práctica en la cual vas a ir generando dinero con el mismo dinero de esas prácticas puedes comprar armas dentro del juego y dar bastante rato a este tipo de acción sin internet y con excelentes gráficos de acción en el siguiente juego se llama Bullet Force tenemos un peso aproximado de 477 megabytes de igual forma sin internet obtenemos mejor gráficos mejores armas un poco más actualizadas en este caso vemos que está utilizando una M4 de igual forma tiene diferentes pantallas diferentes formas de ir avanzando también puedes recoger las armas de los enemigos que vas eliminando en este caso en la forma de práctica sin internet tienes que derrotar a 50 enemigos y así vas a ganar obviamente son bots pero este juego también se puede jugar online en el caso de que alguien quisiera jugar online pues ingresa a su cuenta y se mete en internet la ventaja de este juego es esa que se puede jugar de las dos formas y que tenemos un excelente juego de disparos con excelentes gráficos con un peso excelente para poder llevarlo en cualquier celular por último tenemos a Death Trigger con un peso mínimo inclusive menos que el anterior 248 megabytes pero este es un juego de disparos de zombies tal vez no les guste mucho a algunos o quisieran tener otro tipo de juego como los anteriores pero este es un juego que lo recomiendo mucho porque es un juego viejo que ha aguantado pues todo lo que ha sido la nueva ola o las nuevas tecnologías de esta generación que pretenden jugar vía internet o vía en línea este juego a lo largo de los años ha tenido bastantes actualizaciones y tiene excelentes gráficos con excelentes armas dentro de las cuales tú vas a poder elegir así que espero les guste toda esta línea de juegos y nos vemos en la próxima